A ver. Haznos una foto aquí a los colegas. Venga, voy a haceros una foto, eh. Tira la foto a los pequeños abajo, venga chicos, patata. A ver, un momentín. Un momentín, que os hago la foto, eh. A mí será con lo del flash, eh. Vale, a ver. Bueno. Preparados. Di patata. Pa-ta-ta. Ahí va. Bueno. Ahí está. O sea, te caíste con el flash, tío. No, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿vamos al lío? Venga. Venga, vamos aquí al círculo rojo este. Que hay amigos aquí. Vale, ahora hay que ir... No. Aquí. Te ha ocurrido echar un vistazo en la playa, dijo. Hay que hablar aquí con alguien, ¿no? Sí, dice, deshazte del agua. ¿Con qué? ¿Con cubos, hijo de puta? Necesito una bomba. Una bomba, minas, tío, ¿no? Sí, una bomba para drenar el agua, ¿no? Hostia, dificultad. Cuatro calaveras, tío. Dagas cocesa. Vale, vamos a ello. Vale, cuando traiga la bomba, me ocuparé del agua, dice el tío. Vale. Pues nada, vamos a por la bomba. Bomba de lodo. Hostia, está en Casa Cristo, ¿eh? A ver, ¿podemos ir con un viaje rápido o algo así? A ver, sí, hay un... Sí, ¿no? Me parece que hay uno aquí. Sí, hay uno aquí. Pero ¿dónde es, tío? A Cueva Solitaria, ¿no? Pero no podemos, tío. ¿Por? Porque no pone Cueva Solitaria. Y no hay nada cerca, por ahí. Mira, dale tú. ¿Y la aldea de Mataca? Tenemos que ir... Aguas Negras... El puerto deportivo de Maric. Dale ahí. Dale al puerto deportivo de Maric, que está al lado. Eh, vale. Estoy esperando por ti. ¿Y qué hago, tío? No, no sé. Vale, vale. Ahí estamos, ¿no? Vale. Pues nada, estamos al lado. Vale. Otro. Ahí estamos. Vale. Vale. Uf, uf. Es que el gordo y el que explota vienen a por mí, tío. Vale. Estoy aquí con un par de ellos. Hay otro gordo arriba. Uf. Vale. Vale. Vale, ya el que explota... Ya está. Vale, pues... Voy a por el gordo por detrás. Vale, dale al gordo por detrás, tío. Hay otro... Ah, me vio. Vale. Te cuido, Harto, que tienes uno detrás. Vale, ahora voy yo, eh. Vale. Te bajé un montón, tío. Sí, ya está. Ya está, ¿no? Sí. Bueno. Y aquí abajo están los perracos. Pero es que hay mogollón. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde estoy yo? Aquí se ven. Mira, no sé si dispararles, tío. Mira, mira, la furia. Oh, hay uno de los que explota, tío. Vale, le voy a disparar. Le voy a disparar al Harto. Ah, vale. Ahí está, ahí está. Hostia, hay uno hipertocho, tío. Vale, bajo, eh. Vale, voy dándole el tocho, eh. Vale, yo mate ya al otro. Oh, le quité un brazo, tío. Ten cuidado con que le quites los brazos, pega con la cabeza al hijo. Sí, sí, yo estoy castigando aquí, estoy castigándole a las piernas. Ahí está, está jodido ya, eh. Sí, está jodido. Le voy a meter un cuchillaco, tío. Es que esta maza da unas hostias, tío. Como panes, eh. Pero inmensas. Mira cómo quedó, eh. Todo jodido. Sí, es que le quito una pierna también al final. O sea, Sina, quito piernas. Vale. ¡Oh, la bomba! Vale, vale, vale. Bien, la tengo que llevar, tío. Mira, aquí hay una mesa, eh, Jarto. Para reparar. Hostia, hay un mogollón de mierda aquí también, eh. ¿Hay una mesa? Sí, la hay, la hay. Voy a quitar la bomba de aquí. Vale, pero es que, ¿y cómo la lleváramos hasta allí, tío? ¿Hasta dónde? Yo creo que habría que traer un barco, ¿no? Hay aquí uno, hay aquí uno, creo. Sí, hay aquí uno, tío. Sí, puta madre. Está muerto. Vale, ¿conduzco yo? A ver si se puede posar esto aquí, tío. Sí. Sí, vamos. Juegazo, eh. Sí, sí. ¿Qué pasó? No sé, no sé por dónde es. Guíame tú por el mapa. Pero no me dejes atrás, cabrón. Ah, vale, perdón. Pensé que te habías subido, tío. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Ah, vale, sube. Ahora. A ver, que pongo... Hostia, vienen, eh. Sí, sí. Pon el mapa, eh. Yo mientras atropello, tío. Vale, tenemos que... ¿Sigue por ahí? ¿Sí? Sí. Vale. Por ahí, por ahí, bien. Sigue el caudal del river. Izquierda. Vale. Bien, bien. Vas fetén, vas fetén. Todo de frente. Vale. Uf, no tengo potencia ahora, tío. Vamos. No tienes potencia. Vamos, toaleto. Sigue, sigue por ahí. Bien, vas de puta madre. Nada, solo hay una dirección. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Sigue, sigue. Ya llegamos, tío. Ahí, ahí ya llegamos, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Mira, vienen dos... Sí, sí, sí. No, y vienen dos corriendo, tío, pero bien, eh. Pero, mira, son... No salpican. No, porque aquí el agua está bien recreada. No salpiques. ¿Te los cargaste ya, tío? A uno sí. Pero tú también, ¿no? Ya está. Vale, voy a coger la... Coge la movida. Voy a coger la movida, la bomba. Vale. Yo voy a limpiar aquí... Por si hay alguien. Vale. ¿Están aquí los gemelos, tío? Mira, voy a pasársela por encima de la verja, eh. A ver. Vale. No, tío, no. No jodiste, tío. No ha surgido, no ha surgido. Tom Hardy estaba ahí esperando para cogerla al vuelo, pero no... Aquí hay una entrada. Ah, no. Está todo cerrado, tío. Sí, lo cerré yo antes. Cago en la puta. Hombre precavido. Vale, por dos. Sí, pero paso con la bombona esta. Por aquí, tío. La lanzo, ¿no? Sí. Tomar por culo. Y ahora se nos llevamos aquí a los chavales. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? A ver, a ver. ¿Quién era el que me pidió la bombona? ¿Quién era el que me pidió la bomba? A ver. A ver. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Fuiste tú? Yo. A ver, ¿quién me pidió una bombona aquí? ¿Quién me pidió la bomba? Sí, puede. Sí, puede. Mira cómo tengo el hacha. Llena de sangre por tu puta culpa. Oye, tío. Ya la trajimos. ¿Ahora qué? Chaval. Tírala al agua, tío. Igual es el al lado. No, hay que ponerla aquí. Vale, vale. ¡Oh, y subo de nivel! Y yo también. ¡Yo también! Vamos a ver qué habilidad me pongo. Una guapa, una guapa. ¿Qué, Jarto? Mira lo que tengo aquí. Quita, quita. Quita de ahí. Aparte de ahí. Vale. A ver si lo mato, ¿eh? Vamos. Uy, casi. Hostia, pues... Tiramos otra. A tirarle otra. Espera, espera, que tengo una aquí. A dejar, tomamos de tirarle dos. Hostia, hostia. Toma. ¿Estás bien? Tío. Eh, tío. ¡Oh! ¡No! Ya le dimos, ¿no? Sí. Vale. En teoría está encendida ya, ¿no? Hostia, el tío no se encerró, chaval. Bueno, ¿qué más da? Cambio de planes. Prepárate, hostia, tío. Vamos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Talio! Vamos. ¡Vamos! No hay eso. Ahí, da, da. Uf, es que por... Harto por detrás, tío. Por detrás, porque es que... Vale. Vale, yo me quedo... Me quedo a cubrir aquí, ¿vale? Cuidado, cuidado. ¿Qué hiciste, tío? Me mataste. Fue el de... No fui yo, fue el otro. El... El que está con nosotros. Es que lo voy a lanzar la bombona, tío. A ver, vaya vara, ¿eh? Pavo. Vale, ya lo tengo. Bien. Vale, ya está. En teoría está, ¿no? Cambio de plan es misión completada, sí. Y habría que poner aquí un alambre, ¿no? Quizá. Baby. Baby, baby, baby. Uuuh. Vale, ya lo acabo de poner. Bueno, bueno. ¿Qué dijo? Vale, hay que ir a por unas armas. Hay que ir a por unas armas. ¿Dónde están? En la bandera. Banderita. Hostia, casaputes, ¿eh? Yo salto, tío. Me la juego y salto. Vale. Yo quité una puerta y la volví a poner. No estoy yendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Pósate en el embarcadero este de aquí. Vale. Vale, hay otra barca, ¿eh? Hay otra barca, así que nada. Sin problema. Hostia, viene en pila, tío. Sí, ya lo veo. Vale, hay que salir a... Como que... Nada, lo vi como que me mataron, tío. Me cago un día después. A mí me van a joder vivo también, ¿eh? Vale, estoy al lado. Estoy al lado, harto. Estoy harto de vosotros. Estoy harto. ¡Maldito! No he llegado. ¡Oh, ma, hombre! Y me mata la tía. No, no, no. No me mato, no me mato. No te va a matar. No me veas si estoy yo aquí. ¿No ves que estoy yo aquí? Hostia, un helicóptero, tío. En el jarto... ¿Dónde estás? Por aquí. ¿Un helicóptero? ¿En serio? Sí, sí. Destruido, ¿eh? Hostia, qué guapo, tío. Pues está guapo, ¿eh? ¿Quién tú o yo? Hostia, me maté. Caí y me maté. Mierda. Hay que llevar dos... Dos ametralladoras a Gatlin. Vale. Que hay aquí. Una tú. Y otra yo. Y como no vengas rápido, te la quita el tonto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, un guardaco. Cago en la puta. Esto lo arreglo yo fácil, hombre. ¿Un guardaco? Eso no es nada. Eso no es Neiden. Para una... Esta no es nada. Hostia, ¿quién me está pegando? Con que tú, ¿eh? ¿El gordo está muerto? Sí, claro. Todos están muertos, en realidad. Uf, tío. Ah, ¿quieres decir que sí? Uf, el tío... Quieres decir que se lo maté, ¿no? ¿Cómo se la jugó? Mira lo que tengo. Que te está disparando a lo guardaco, tío. Hostia, me cago en... Me dice que sí, que lo había matado, dice el tío. Coño, que está muerto. Cuidado, ¿eh? Toma, el gordo. Vamos, me quema. ¿Quién es el gordo ahora, eh? ¿Quién es el gordo ahora, eh? ¿Está muerto? Sí, ¿eh? Joder, ya te lo dije antes. Mira, Jarto, ¿eh? Deja que se acerque. ¿Eh? Ah, te puse una mina. Ponte pa' acá, ponte pa' acá. ¿Dónde estoy yo? Aquí, aquí. Pero ven, ven dónde estoy yo. Ahí, ahí. ¿Le bajé bastante? Sí, sí. ¡Oh, madre! Ya está bien, ya está bien, ya. Joder, puta. Cabrón. Voy a empezar a poner minas, ¿vale? Sí, que hay mogollón de ellas, además. Sí. Lo que pasa es que hay que tener cuidado... No estar cerca, ¿no? Vale, ya están, ya están viniendo, eh. Vale, vale, yo puse minas, tío. Cuidado, Jarto, que puse una aquí. Vale, pero si la pisamos nosotros... Eran tuyas, tío. Las estaba quitando. No, no, no las quites, tío. Perdona, perdona. Hostia, tío, nos están destrozando la movida. Yo currándome lo mogollón y el pavo ahí... Mira, mira, hostia. Creo que lo de las minas va bien, eh. ¿Reventaron o qué? Sí, sí. Uf, pero están reventando bien, eh. Es que como hay bastantes, pues nada. Ya no me ha quedado más, tío. Vale, voy a ir arriba por la ametralladora, tío. ¿Qué te parece? Perfecto. Pero voy a ayudar aquí a un tipo. Sí, yo acabo de ayudar a Zoe. Ah, mira, ves lo del nivel de agua, tío. Sí, hay que aguantar hasta que termine, ¿no? Sí. Uf, allá fallos que tiene el juego, tío. A veces desaparecen movidas, tío. Sí, mogollón. Tiene una fila de bugs de la hostia. Mira, Jarto, pisé una mina y morí. Me cae, tío. Ten cuidado, eh. Pero bueno, ya estoy a tope. Vale, yo la estoy liando par de aquí con la ametralladora. Vale, lo que voy a hacer es tirarle esta al gordaco. Toma. Qué buena. Sí, tío. Me cago un carnicero de estos, tío. ¿Dónde? Puta, arriba. No, me encargo de él, me encargo de él. Vale. Vale, salto. Voy a aprovechar la furia que tengo. Bien, bien. ¿El carnicero lo mataste? Sí. Vale, a la señora mayor esta la voy a matar igual. Venga, venga, Jarto, dale. Tú da todo lo que pilles por ahí, dale, eh. Y al carnicero le di bastante, tío. Vale, vieja menos. Hostia, un gordaco, tío. Cuidado. Vale. Voy con el... Hostia, el carnicero, tío. Le había bajado mogollón y recuperó, tío. Eh, Jarto, una bombona, tío. Una bombona. Espera, espera. Ahí va. Venga. ¿Tienes el arma? Dispara. Granada acá. Uf, lo que les hice. Uf, lo que les hice. Nada, les tiré ahí unas pilas de granadas, tío. Yo creo que me los cargué a casi todos. ¿Todo este morado? Nada, lo matamos. Bueno, estás tú ahí. Venga, venga, dale, dale. Jarto. Uf, le bajo súper poco al cabrón, eh. Sí. Mira, le estoy dando ahí con la furia. Bueno, le bajé bastante, al final. Yo estoy yendo a las piernas, tío. Venga, venga, que lo tenemos, tío. Vale. Buena. Y cayó el gordo. ¿Es el gordo? Vale, tengo, creo que tengo un regalín aquí. Toma, una piñatina. Hostia, me tiraste, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vio? No, bien, yo creo que bien, eh. Vamos a rajarle un poco por detrás también, a ver si se pincha. ¡Mira qué paliza, tío! Sí, sí, sí. Hostia. Vamos. ¡Vale, vale, equipo! ¡Sí, señor! Me diste tú. Bueno, ya quitaste el agua, ¿no, hijo de la gran puta? No hiciste nada y... Bueno, yo quiero ver qué hay aquí. Nada, ¿no? No hay nada. Ten cuidado, dice. Gracias, tío. Fer, ¿dónde estás? Abre, abre. Tú abre, tranquilo. Pincela de la puerta. A ver. Haznos una foto aquí a los colegas. Venga, voy a haceros una foto, eh. Tira la foto a los pequeños abajo. Venga, chicos, patata. A ver, un momentín. Un momentín, que os hago la foto, eh. A mí se va con lo del flash, eh. Vale. A ver. Bueno. Preparados. Y patata. Patata. Ahí va. Bueno. Ahí está. Hostia, te caíste con el flash, tío. No, no pasa nada, no pasa nada. Pues nada, despedimos el... La movida, ¿no? Despedimos ya porque va siendo hora. Va siendo hora. Y tanto que va siendo hora. Va siendo hora de despertar ya. Sí, sí, tío. Así que, bueno, sin más. Despedimos hasta el próximo replay de Dailan. Vamos, vamos. Gracias.